Hola, hola, un saludo especial para ustedes los que ven CNC Noticias. Hemos llegado al primero de abril, un nuevo mes en nuestra vida. La primavera abre paso en el mundo y con esa primavera la gran Pascua, la Pascua de nuestro Señor Jesucristo que hemos vivido ya desde el tiempo de la cuaresma pasando por la pasión, la muerte y la resurrección del Señor esencialmente que es la gran fiesta de nosotros los cristianos católicos y una fiesta para todo el mundo, aún para aquellos que no creen porque el Señor se hizo hombre, murió y resucitó por todos y cada uno de nosotros. Este es un tiempo maravilloso, inmenso, desde ayer en la resurrección hasta el próximo domingo celebramos como si fuese un solo día, el gran día de la resurrección del Señor, la nueva creación. Les invito a todos ustedes como oyentes, como hombres, como mujeres a que seamos capaces de despertar nuevamente a la presencia de Dios que iniciemos un nuevo mes, que iniciemos un nuevo camino en nuestra vida que dejemos florecer como la primavera todo el jardín del amor de Dios en cada uno de nuestros corazones. Por eso, te podríamos usar el Salmo de este día, que es el Salmo 16 y que nos dice, protégeme Dios mío, que confío en ti con Él, con su confianza, con la confianza puesta en ese Dios iniciemos pues un nuevo camino en este tiempo de paso. El Señor me los acompaña y los guarde hoy y siempre. Chao, chao.